Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy quiero hacer algo especial en vísperas de ese partido contra el PSG. Quiero hacer un partidillo aquí en el FIFA con un poquillo de morbo también, ¿no? Haciendo un poquito la alineación que me espero y que me gustaría que sacara Xavi teniendo en cuenta los múltiples amonestados que tenemos que se perderían la vuelta en Montjuic vamos a hacer algo especial, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer como que somos Xavi y que ponemos sobre el terreno de juego a esos jugadores que van a hacer que todo el Parque de los Príncipes empiece a respetar de una vez por todas al FC Barcelona. Yo lo veo, por un lado lo veo bastante crudo, creo que es naturalmente un partido de entidad, es un partido difícil, es un partido que no podemos relajarnos ni ir decreciditos. Las casas de apuestas, por ejemplo, están dándole la victoria al PSG, están pagando la victoria al PSG, como digo, a 1,92. La victoria del FC Barcelona está a 3,45, el empate a 3,70, lo cual te deja bien claro que el partido está ya de antemano ganado por el PSG, sobre todo de cara a las apuestas deportivas. Tenemos una racha de 11 partidos, tenemos una racha bastante importante invictos con unos partidos bastante interesantes como los del Atlético de Madrid, por ejemplo, y otros muchos que han sido el principio de ese reconstruirse a sí mismo que ha tenido el Barça desde que Xavi dijera que se marchaba a final de temporada. Yo estoy muy contento y muy satisfecho con cómo lo estamos haciendo. Espero que eso también se traslade ahora al Parque de los Príncipes en Francia, aquí en París. Es importante ir con los pies sobre el suelo, no ir decreciditos, como digo, no creernos que ya... porque hemos llegado a cuartos, ¿dónde coño está Francia? París Saint-Germain... no, esto seríamos nosotros, porque jugamos en casa del París Saint-Germain. París Saint-Germain, París Saint-Germain, venga, Barça y aquí Francia. Pues sí, quiero hacer lo que es la alineación, ya sé que me vais a matar, muchos de vosotros me vais a matar, porque no voy a poner a los pesos pesados, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos a Sergi Roberto, a Lamine Yamal, a De Jong, a Joao Félix, a Christensen, a Ferran, a Araujo, todos ellos apercibidos y que de ver una nueva tarjeta amarilla se perderían la vuelta. Esto es muy importante. Yo, como dije, en ese... esto lo dijo Rapsoda Blagrana, estuve también en ese directo que ya os he comentado, este sábado con Jordi Arán, con Libre Directo, con Sabromán, con Vanessa, con Banquillo, con V... Estuvimos ahí hablando de cuáles podrían ser los resultados y tanto Jordi Arán como yo dijimos que íbamos a ganar por 1 a 3. Un resultado bastante optimista, quizá pecando un poquito de... Quizá pecando un poquito de... de ilusos, de inocentes, pero como dijimos, somos el Barça y tenemos que empezar ya a plantar cara a todos esos equipos que, oye, sobre el papel dicen ser superiores a nosotros, pero no hay nada... no hay nada perdido si no se pelea por ello. Y a mí este nombre de Romeo ya no me cuadra, así que lo vamos a cambiar directamente por Christensen. Vamos a ver... reservas... ¿Dónde está Christensen? Christensen, Christensen, Christensen... ¿Dónde estás, hijo? ¿Que estás jugando en defensa? Sí, justo. Venga, Romeo por Christensen. Aquí metería... Araujo no lo voy a... no lo voy a sacar de inicio. Ya sé que me vais a matar. Ya sé que me vais a matar. Yo voy a sacar a... voy a sacar a Cubarsi. Voy a sacar a Iñaki. 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 Coño Iñaki. A Íñigo Martínez. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está Íñigo Martínez? Martínez, 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 Martínez. Aquí. Iñigo Martínez. Lo vamos a poner por Romeo, naturalmente. Cancelo por la banda izquierda. Cancelo Martínez, Cubarsi, Cundé. Yo sé que queréis que juegue Araujo. Lo sé bien. Lo sé bien porque os leo la mente. Pero tenemos que tener en cuenta que no sabemos cómo va a ir el partido y que si tenemos que contar con él en la vuelta, prefiero que esté él, que no, que tengamos que darle la responsabilidad a Cubarsi o a cualquier otro para sacarnos la papeleta de quizás remontar el partido o de ganarlo si salimos con un empate del Parque de los Príncipes. A De Jong tampoco lo sacaría de inicio. Ya sé que me vais a volver a matar. O sea, me vais a decir, pero tío, no tienes ni putísima idea. Pues sí, no te sacaría De Jong. Yo creo que sería una oportunidad tremenda para Fermín porque es mucho más, digamos, más directo. Es mucho más, ¿qué te puedo decir? Es un interior con mucha proyección ofensiva. De Jong también. De Jong también. Sabemos que tiene unas incursiones en el área con esas galopadas que se pega el chico. Pero, pero, está percibido y si tenemos que tirar de alguien con experiencia y tal el día de la refinalísima en Montjuic, ese es el día de De Jong. Tengo que dejaros esto muy claro. No estoy haciendo este once inicial pensando en que los jugadores que quizás a mí más me gustaría que jugaran de inicio, sino pensando en esas puñeteras tarjetas amarillas que tienen siete, siete jugadores del Barça y que deberían evitarse para que no se pierdan el partido de vuelta. Caramba. Entonces, lamentablemente en el FIFA 24 todavía no podemos disponer de la Minyamal porque tiene 16 años y no está permitido que salga en el juego, con lo cual vamos a hacer algo que es dejar a Rafinha, ¿vale? Y vamos a hacer como que Mika falle es la Minyamal, ¿vale? Entonces lo vamos a poner entre los reservas. A Valde no podemos contar con él porque está todavía lesionado. A Romeu tampoco. Entonces nos vamos a meter a... Venga, vamos a poner a De Jong de reserva porque estos son los que van a tener que tirar del carro. Ford no sé siquiera si puede jugar los cuartos de final. Torres, Roque, Falle... Roberto, Peña... Venga, va. Pedri no. Bueno, Pedri... Pedri todavía... No, Pedri no. ¿Pedri está para jugar ya? Hostia, no. Pedri no está. Coño. Eh... Pues venga, va, Araujo. Araujo. ¿Vale? A estos son los que vamos a dejar en el banquillo. Y, como digo, vamos a imaginarnos que, aunque es una chapuza, pero Falle, que es defensa, lo vamos a tener aquí por si tenemos que cambiar a Rafinha durante el partido, ¿vale? Vale, pues estoy contento ya con esta alineación. Esta es la alineación que yo, como entrenador del Barça, sacaría de inicio en el Parque de los Príncipes, sabiendo que si está todo maquinado, si hemos hecho un buen trabajo, los entrenamientos, hemos tenido un huevo de días para preparar este partido, si todo está bien con los jugadores estos, o con los que haya elegido Xavi, naturalmente, igual te salta al terreno de juego con Araujo, con De Jong y con todos los apercibidos, y se la juega, pues, a reventar al Paris Saint-Germain o a que nos revienten a nosotros. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Pero yo, yendo con pies de plomo, haría esta alineación teniendo en cuenta eso, que, joder, que Kylian Mbappé está on fire. O sea, lleva 39 partidos, o sea, 39 partidos. Lleva 39 goles y 9 asistencias. Que no es moco de pavo, tíos. O sea, no es moco de pavo. O sea, ese tío está on fire total. Y Dembélé, pues claro, son dos, o sea, entre él y Dembélé son dos balas, dos balas, como decía, como decía Unzué. Yo tengo, no sé por qué, no sé por qué. ¿Será que le tengo mucha rabia, tío, al PSG y a la afición, sobre todo a la afición, ¿no? El equipo en sí no me ha hecho nada. O sea, no... El equipo en sí, a mí, no me ha hecho nada. Pero me caen muy mal, tío. Me caen fatal. O sea, entre que visten la misma camiseta o parecida, con este color azul grana que se han puesto, entre que al que el Haifi no lo trago, entre los chanchullos de que Dembélé se marcha casi, casi en pretemporada. Bueno, sí, sí, en pretemporada. Ay, tío, o sea, que no los trago, coño. Y luego esta afición, esta afición que nos llevan gritando ya desde que les metimos el 6 a 1. O sea, esta gente no lo ha superado todavía. Quiero que sepáis que tengo el juego tuneado para que no sea tan fácil marcar, ¿vale? O sea, que yo reconozco ya, reconozco, levanto la mano, que soy culpable de ser un puto manco. Pero también os digo, que os lo enseñaré ahora mismo. Si os vais a las settings, o sea, si os vais a los settings, veréis que aquí, en los sliders, game settings, game settings, si os vais a los sliders, a los user sliders, ves, cuando le damos a sprint, le he puesto a 5. Quiero decir que los jugadores no tienen la facilidad de ir corriendo como si no hubiese un mañana, ¿vale? Los errores, los chutes de error, la aceleración, los pases, la pass error, o sea, un 81. Quiero decir que cada vez que paso el balón me estoy arriesgando a perderlo porque son una panda de cojos. Y bueno, tengo ahí algunas cositas, ves, las injuries, o sea, las... Sí, coño, no sé cómo se dice injury en español, tío. Las lesiones, las lesiones, al 35, etcétera, ¿no? Positioning, bla, 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 o sea, que lo tengo todo un poco tuneado para que no sea tan fácil, porque es que si no le metes unas palizas a cualquiera que no es realista ni me mola. Ya el juego es una putísima mierda, o sea, no me gusta nada. Y hay mucha gente que se ríe de mí porque, hostia, se ríe de mí porque me juego con la PC, con la Nintendo Switch, pero es que, a ver, la Nintendo Switch es una de las consolas, de las mejores consolas a las que he jugado, tío. O sea, te la puedes jugar aquí en la televisión, la puedes jugar donde estés, porque yo estoy siempre viajando, estoy de aeropuertos, de aquí, de ahí y de allá, pues me la llevo conmigo, me llevo mi Zelda, me llevo mi trilogía de Batman, me llevo mi FIFA, y ahí me paso yo entre eso y mis libritos, me voy yo entreteniendo cuando viajo. Y es una de las mejores consolas que he tenido, tío. O sea, yo, si no habéis jugado nunca, os la recomiendo. El FIFA sí que no os lo recomiendo, pero vamos, esta basura no la recomiendo para nada, pero bueno, para echarte un jueguecillo así, como quien no quiere la cosa, como quien no quiere la cosa, está bastante bien. Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, fuera de juego. Ya. The flag has gone on, the flag has gone on. Bueno, pues eso, yo jugaría con este equipo. Naturalmente yo creo que Luis Enrique va a salir con Donnarumma, saldrá con Hakimi, saldrá con Pereira, saldrá con Lucas Hernández, bueno, con todos los pesos pesados, vaya, con Emery, con Bitinha, con Nusmane de Mele, con... Con, 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 con Mbappé, con Mbappé, con, 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 con Muaní. Y bueno, venga, tío, ábrete. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos. Tío, los dos goles más feos de la historia del fútbol, colega. Qué rata, qué rata. Vamos ahí, tío. El otro día, no sé quién llamaba a uno de estos madridistas confesos y ardidos, llamaba a Lewandowski la vieja polaca. Es que son de cabrones, tío. Son de cabrones. Pues mira, la vieja polaca está, está peleando el pichichi, tío. Está peleando el pichichi. Y yo creo que vamos a marcar goles mañana, o sea, mañana el miércoles vamos a marcar goles a punta pala. Yo decía en el, en ese directo con Rapsoda Blagorana y los chicos que estuvimos ahí pasándonoslo en grande, yo os recomiendo a todos los que no hayáis estado nunca... ¡Oh, qué golazo! Ese sí que me ha gustado, ¿eh? Ese sí que me ha gustado. Tío, si no habéis estado nunca en el, en uno de los directos de Rapsoda Blagorana, tío, pasaros los sábados por la tarde. Normalmente los hace, los hace entre las seis, seis y media de la tarde. Y, joder, nos lo pasamos en grande haciendo el pasapalabra, hablando de todo, hablando de todos los temas más candentes de la actualidad blagorana. Hablamos de este partido también, tanto Jordi Arán como yo dijimos que íbamos a ganar por 1-3. Así lo creo, así lo, lo creo, de verdad. Pero bueno, es posible que salgamos de allí escaldados con un 5-0, como ya hicimos unas temporadas atrás. No lo sé, vamos a ver. Yo creo que si hacemos bien las cosas, creo que hemos tenido días de sobra, como decía antes, que hemos tenido días de sobra para preparar el partido, si lo hacemos todo como Dios manda, no tenemos por qué tenerle miedo, tío. No tenemos por qué tenerle miedo. Evidentemente estamos jugando con medio equipo del B, estamos jugando con un equipo que no es el titular, digamos, con el que tendríamos que salir si estuviese en Gaby, si estuviese en Pedri, si estuviese en Pogono, pero es que no puedes hacer nada. O sea, es que no podemos hacer absolutamente nada. Quejarnos, no. No, hay que pelear hasta el final, joder. Hay que pelear hasta el final. Y demostrarles a esta gente, a esta banda de petrodólares, quién es el Barça y la historia que tenemos nosotros detrás. Que los madridistas estos también están todo el día con el puto Negreira, tío. Que no hay otra palabra que no. Es que Negreira, es que Negreira. Joder, colega, tío. Qué bien nos ha ido, tío. Qué bien nos ha ido el relatito. Del Marca. Madre mía, tío. Y están ahí. Si no es el Negreira, es que jugábamos con hígados de mentira. Si no son los hígados de mentira, es que íbamos dopados. Si no íbamos dopados, es que era el Villarato. Si no era el Villarato, es que, bueno, los extraterrestres vinieron y nos metieron el dedo por el culo y salíamos al campo, pues con superpoderes, ¿no? Es que son ganas de tocar los cojones, tío. Venga, va. Vamos, tío. Vamos, tío, Félix. A este chico, a este chico, a Joao Félix, joder, tíos, salís de en medio, hostia puta. A Joao Félix no tengo yo muy claro que me lo quedase a Cancelo con los ojos cerrados. Cancelo me parece un tío fantástico, un jugadorazo, me parece uno de los mejores laterales zurdos del mundo. Con todos los respetos hacia Valde y hacia, ¿quién más? Hostia, a estos goles. Fuera de juego. ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hostias. No lo sé. ¿Alaba, quizá? Pues eso, yo vería, no sé qué os estaba diciendo, tíos. Ah, que vería con buenos ojos que Joao Félix se quedase en el Barça sabiendo que no va a jugar los minutos que él quiere y en condición de cedido de nuevo. Pero no sé muy bien cómo está el tema del contrato, no sé qué cojones tenemos que hacer con el Atlético para quedárnoslo, digamos, en propiedad. Y está la cosa complicada porque el chico tiene mucha calidad, es un jugador con mucha visión de juego, con mucha... Bueno, ya lo habéis visto, ese pase que le pasa que le hace a Rafinha, ¿no? O sea, ganando la defensa rival, o sea, ese pase, eso no se ha visto, tío, en ninguna liga, tío. O sea, sí, sí que se han visto, quiero decir, pero va, joder, que tiene el chaval un pie increíble. Pero lo que le falta es mucha constancia, constancia y estar siempre enchufado. Y no me da la sensación de que sea un jugador que sepa enchufarse. Joder, tío, pero ¿cómo me puedo ir así, tío? Le cuesta enchufarse, le cuesta ser... Sí, eso, constante, estar siempre enchufado, saber lo que tiene que hacer, pelear balones... O sea, no solo es, venga, va, voy a hacer la jugada de mi vida, soy un jugador de mucha calidad, que eso no lo discute nadie. Pero, coño, hay momentos en los que te tienes que poner el mono y salir a trabajar y salir a presionar y salir a, hostia, a dar el callo, tío. Y no lo hace, tío, y me sabe muy mal porque se le ve que es culé, se le ve que, coño, que nos tiene cariño por lo menos, tío, se le ve. Yo por lo menos se lo veo al chaval. Mira, hablando de él, golazo ratilla que ha vuelto a marcar. Esos goles en el FIFA me dan mucha rabia, tío. O sea, cuando te ves así un poco apurado y tal, le pegas así al botoncito... ¡Ay! Y es que tienen que entrar siempre, tío. Da mucha rabia. Cuando los marco yo no me da tanta rabia, pero cuando me los marcan a mí, tío, me pongo como una... ¡Madre mía! Bueno, pues ya os digo, ya os digo, está la cosa jodida porque salimos prácticamente con un equipo de circunstancia pendientes de que... ¡Joder! Me van a sacar una tarjeta roja, tío, pero como... Pues mira, mira, me la ha perdonado, ¿eh? Me la ha perdonado la chica. Me la ha perdonado la chica. Yo no sé cómo lo veis vosotros. A mí me encantaría que me dijeseis en la caja de comentarios qué os parece y cómo veis, y sobre todo, qué alineación sacaríais. Porque yo me he tirado aquí a la piscina con una alineación de mierda. Bueno, a ver, con todos los respetos a todos los jugadores que he elegido, ¿eh? Pero quiero decir que, hostia, entendamos que Araujo tiene que ser sí o sí... Tiene que ser titular y no está. No está de titular. No está de titular, ¿por qué? Porque no puede permitirse que le amonesten de nuevo. Y como tenga que parar una de las incursiones de Mbappé o cualquier historia o tenga que hacer una falta táctica en el medio del campo, como ya acostumbra hacer últimamente... ¡Qué rata que soy, tronco! Pues la vieja polaca. Pues va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Entonces, ya veremos. Yo quiero hacer estos gameplays en Twitch. De hecho, tengo la cuenta ya abierta en Twitch. Quiero que poder tener un poquito más de tiempo. Ya os he comentado en alguna ocasión que estoy ahora en una situación un poquillo así de impasse. Que estoy aquí y estoy allá. Y en cuanto me estabilice un poquillo, pues me pondré un poco más en serio con los vídeos. Y iremos incorporando nuevas secciones al canal. Ya sabéis que Catwoman va a ir... Está ya calentando motores también para salir en los vídeos y hablarnos de la actualidad del Bayern de Múnich y de todo lo que tenga que ver con el Barcelona. Siempre desde aquí, desde Alemania, siguiendo la actualidad del Bayern de Múnich y respetando que el canal naturalmente es 100% del Barça, pero dando un poquito de voz también a otros grandes equipos de Europa, teniendo la ventaja que tenemos de que estamos aquí en Alemania y también en Inglaterra. Con lo cual, iremos invitando también a compañeros míos, a youtubers, a mucha gente de habla inglesa que estarán encantados de sumarse a directos y a vídeos para hablar del FC Barcelona y de todo lo que ocurre en las grandes ligas como la Bundesliga y la Premier League. Y bueno, esas secciones irán apareciendo en el canal muy poco a poco. Ya se está acabando la temporada y yo creo que al 100% el canal estará ya tuneado y preparado de cara a la siguiente temporada. También deciros que, como sabéis ya, la Eurocopa se disputa aquí, en Alemania, y que voy a estar cubriéndola en todos los campos o en la mayoría de los campos, siempre que pueda, nos vamos a desplazar hasta allí para dar cobertura a la Eurocopa. A la Eurocopa, sí señor, vamos a estar ahí preguntándoles a todos los seguidores de La Roja. Entre los seguidores de La Roja vamos a encontrar a Cules. Eso, vamos, descaradísimo. Así que estaremos ahí en las puertas de todos los estadios de Alemania para cubrir ese veranito que se nos viene de Eurocopa. Y en cuanto al partido este del PSG, pues ponernos las pilas y darles con la mano girada a todos esos desagradables fans del PSG, que se mofaban de nosotros, que se mofan, que nos tienen una envidia tremenda, que son unos segundones, que no han conseguido nada, nada. Han tenido los mejores equipos, han tenido a Di María, han tenido a Messi, han tenido a... Han tenido a... ¿Quién más, tío? Han tenido a todo Cristo, joder. Han tenido a Neymar, han tenido a Pochettino, han tenido a Tuchel, han tenido a... Han tenido a todos los que les ha dado la gana. Porque al que la IFI se puede permitir comprar lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. Y no han sido capaces. ¿Por qué? Porque no tienen un plan. Porque no tienen un plan deportivo. Porque no entienden de fútbol, solo entienden de dinero, señores. Solo entienden de dinero. Y cuando solo entienden de dinero, como le pasó al Real Madrid de los pavones y zidanes, pues ¿qué ocurre? Que te comes una mierda. Luego viene el monstruo del Lagonés, luego viene el Barça y ¿qué ocurre? Que te las meten dobladas por todos lados. Porque no les sirvió de nada tener a estrellas como Beckham, estrellas como Ronaldo Nazario, estrellas como Kaká, estrellas como este, como Robben, como el otro. Pero sí, vale, sí, jugaban bien. Era un espectáculo verles. Yo he ido a campos de la Liga, o sea, de España. He estado allí viendo jugar al Madrid. Y era una barbaridad verlos ahí, ¿sabes? O sea, era estupendo. Sí, sí, desde el punto de vista de ver a todas las estrellas juntas. Hostia, Zidane. O sea, hostia, yo he visto a Zidane, tío, en directo. He estado ahí en el campo. Y era un espectáculo verles. Pero tampoco se puede decir que ganaran demasiados títulos cuando jugaban los Zidane y Pavones. Coincidió también con una época bastante triste y oscura del Barcelona. Muy similar a la que estamos atravesando ahora, aunque estamos ya por el camino de la recuperación. Pero aún así tampoco es que ganarse muchos, muchos, muchos títulos. ¿Por qué? Porque el dinero es un condicionante muy, muy importante a la hora de construir buenas plantillas. Pero si no tienes un proyecto deportivo como el que tiene el City de Guardiola, como el que pueda tener, bueno, el equipo del Brighton con De Zerbi. Y fíjate, tú traes a Tuchel al Bayern de Múnich, un tipo alemán que en teoría debería cuidar y querer al equipo y ser capaz de sacar mejores resultados de los que ha sacado. Ahora ha vuelto a perder otra vez, creo que perdió 3-2 contra otro de los colistas. Bueno, en un equipo así de random. Y también volvió a perder. Es decir, vale, sí, es lo que él dice, es que tiene un montón de bajas. O sea, que estoy jugando, pues vale, pues circunstancialmente como el Barça. El Barça también está jugando con un huevo de jugadores que están lesionados. O que lo están siendo constantemente a lo largo de la temporada, ¿no? Se recuperan, se vuelven a caer, se recuperan, se vuelven a caer, como es el caso de Pedri. Pues coño, estas cosas también tienes que entenderlas desde el punto de vista del aficionado, que tu entrenador está siendo condicionado por unas lesiones que a nadie le gustan. El Madrid también las tiene, todos los equipos las tienen, pero hostia. Iríamos con un equipo muy diferente al Parque de los Príncipes si no fuese por todas esas tarjetas, por un lado, y lesiones por otro. Nada más, me voy a callar ya porque este vídeo tiene pinta de que va a ser larguísimo. Forza Barça, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.